¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Qué privilegios que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos mucha información que presentarles este martes 26 de enero del año 2021. Gracias a quienes fielmente nos siguen a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y aquellos que visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con la aparición y la unificación de dos importantes figuras de la política nicaragüense. Pero más que eso, dos ciudadanos que han sido dignos, ejemplares de nuestro país. Hablamos del doctor Carlos Tunerman y del empresario radial Fabio Gadea Mantilla, quienes ahora han sumado esfuerzos para crear la comisión de buena voluntad con la que se pretende unificar a todas las fuerzas de oposición de cara a comicios del 2021, en este año, particularmente en el mes de noviembre. Veamos parte de la presentación que hicieron estas dos figuras sobre esta comisión de buena voluntad y cuáles serían los retos a los que se enfrentarían. que no aspiramos a ningún cargo de elección popular y con independencia de la simpatía por algunos de los que candidatos presidenciales de la oposición hayan o no sido expresadas, nos hemos integrado en el único objetivo de promover la unión de la oposición. En este sentido, la unión de la oposición resulta esencial para alcanzar en las próximas elecciones la libertad, reconstruir la democracia y el Estado de Derecho. Así honraremos la promesa azul y blanco que nos cobija a todos los nicaragüenses y que se gestó con gran sacrificio desde abril de 2018. Para luchar por la liberación de los presos políticos, para el regreso seguro de los exiliados, para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, para las reformas electorales de amplio consenso, tal como señala la resolución de la Asamblea General de la OEA del recién pasado, 20 octubre del año pasado, y para la observación internacional de las elecciones se requiere la unión de la oposición. Y para la unión de la oposición proponemos lo siguiente. Primero, que todos aquellos que han expresado directa o indirectamente, que aspiran a la presidencia de la República, manifiesten que depondrán su candidatura en favor de un candidato único dentro de un bloque unificado de oposición a través del siguiente procedimiento. Que se realice a la brevedad posible consultas con actores revelantes institucionales y personales, entre ellos las personas que se han presentado como precandidatos. Es decir, la consulta se haría también con esas personas que han presentado su aspiración a la presidencia. ¿A fin de qué? A fin de definir un procedimiento que, por ejemplo, pueden ser encuestas, consultas, debates entre los aspirantes, medios que permitan presentar una candidatura presidencial y vicepresidencial presidencial de consenso a más tardar a finales de marzo. Es decir, haríamos pues lo que resta este mes de enero, febrero y marzo para hacer todos estos procedimientos. Tercero, la definición de mecanismos transparentes y democráticos para la selección de la candidata o candidato a la presidencia. Se acordará también el procedimiento para la selección de las candidaturas a diputaciones nacionales, departamentales y al Parlacén de la única opción electoral opositora. Una vez seleccionada la candidata o el candidato presidencial y vicepresidencial, en acuerdo con ellos y con los otros también precandidatos, procederá a elaborar las líneas básicas del programa de reconstrucción democrática. Para eso, varias organizaciones políticas y civiles del país ya han realizado valiosos aportes al respecto. Segundo, la selección de la casilla con personalidad jurídica a través de la cual se constituirá la alianza electoral y se determinará la persona que ejercerá la representación legal de la casilla electoral. La Comisión de Buena Voluntad ofrece un buen oficio para la ruta antes descrita, generar un acercamiento de las diversas fuerzas opositoras, así como todas y todos los candidatos a la presidencia, y de esta forma propiciar un acuerdo para la conformación de una candidatura opositora única que nos asegure en las próximas elecciones el triunfo contundente de la democracia. ¿Qué es lo que perseguimos? Lo que perseguimos es el triunfo contundente de la democracia. Nosotros no tenemos ningún interés que no sea la composición de nuestro país. Que se vuelva este país una democracia verdadera. Una democracia en la cual el individuo que se vaya a escoger no sea con el dedo de nadie, número uno. Y ese individuo que se va a escoger que no lleve tampoco con el dedo a los diputados porque es clave el Congreso de la República. Nosotros procuramos o soñamos en que los diputados sean electos nominalmente por sus comunidades y por un sistema que puedan elegir a los que sean más honrados, honorables y que tengan una trayectoria muy buena. Todos sabemos en Nicaragua quiénes son los que tienen prestigio y quiénes son los ánganos. Todos sabemos. De modo que también sabemos que del Congreso Nacional surgen todos los males y pueden surgir todos los bienes. Porque de ahí, si el Congreso Nacional está manejado por un caudillo, lo que diga ese caudillo se va a hacer por encima de la ley y de la Constitución. Lo estamos viendo. Pero si cada diputado está dispuesto a no ganar tanto dinero, sino que menos dinero, a no recibir tantas prebendas, sino que menos prebendas, a no tener camionetas que le dé el gobierno, sino que andar en sus carros pequeños como país pobre que somos y debemos conservar. No tenemos diputados así, que den el ejemplo y que puedan nombrar en el Poder Judicial a gente como ellos, escogidos como ellos. En el Poder Judicial a gente como ellos. En el Poder Judicial a gente como ellos. Cuando tengamos un país así, que yo no sueño, pero no creo que yo pueda verlo. Vamos a ser una verdadera república. Y esos son los sueños que a mí y a otros ciudadanos respetabilísimos que tenemos a nuestro lado, nos han llevado a hacer este comunicado pequeñito. No son nada de sábana grande en los periódicos hablando de mil cosas del cielo y las estrellas que va a ofrecer el diputado o el candidato. No, 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 nada. Cuatro cosas esenciales. Estamos buscando un solo candidato como la vez pasada con doña Violeta y una sola unidad de todos. Porque hay un montón de unidades. Tenemos esa mala costumbre. Nos estamos uniendo aquí un grupo. Estamos haciendo la unidad. Nos estamos haciendo aquí otro grupo. Haciendo la unidad. Nos estamos haciendo aquí otro. Total, hacemos ocho grupos de unidad y ninguno está unido. Todos deben estar unidos y olvidarse de todos los demás. Una vez que se llegue al poder, entonces se escoge lo bueno para que pueda gobernar todos los sectores del país. El ejecutivo y el judicial, el electoral, que son los principales. Muchas gracias. Ahí teníamos a los miembros fundadores de esta Comisión de Buena Voluntad, Fabio Gadea Amantía y Carlos Tunerman, dos importantes y respetadas figuras de nuestro país que pretenden unificar a la oposición nicaragüense para enfrentar ante las urnas al FSLN. Y es que este llamado de unidad ya ha tenido reacciones en sectores políticos de nuestro país. También la unidad nacional azul y blanco ha emitido un pronunciamiento donde celebra que estas dos personas estén llamando a la unidad y que también de alguna manera ellos formarán parte de este llamado para lograr lo que ha ansiado el pueblo de Nicaragua como es la unificación de todas las fuerzas democráticas. En la parte medular de este comunicado que ha sido divulgado en los medios de comunicación, la unidad nacional azul y blanco indica que una unidad abierta a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas que lucha por las libertades públicas, por la liberación de los presos políticos, el retorno seguro y dignos, el retorno seguro y digno de las personas exiliadas, las reformas electorales consensuadas y procesos democráticos para la selección de candidaturas que convoque a toda la ciudadanía para que en unidad se pueda derrotar al actual gobierno por la día cívica. Importante mencionar que en el último párrafo de este pronunciamiento, la unidad nacional asegura que cuentan con un tendido organizativo y con liderazgos en todo el territorio nacional. Todas las manos suman para sacar al actual gobierno de forma pacífica, es lo que señalan en la parte medular la unidad nacional azul y blanco, quien acoge este llamado de la Comisión de Buena Voluntad formada por el doctor Carlos Tunerman y también el empresario radial Fabio Gadea Mantilla. Ahora lo que toca ver son los resultados de esta gestión, de estas dos importantes figuras. Hacemos una breve pausa comercial al regresar, tendremos acá en estudio al empresario Milton Arcia Marín. Ahora nuevamente volvió a la política, asegura que intenta ayudar a limpiar el PLC. Recientemente se han conocido más solicitudes de destituciones de diputados en esa agrupación partidaria. ¿Cuál es el objetivo de todos estos movimientos que están haciendo al interno del partido? Esto y más conversaremos con el empresario Arcia al regresar de esta pausa comercial. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como le mencionábamos previo a la pausa comercial, nos acompaña en estudio el empresario turístico Milton Arcia Marín. Ha retornado a la política, esta vez pretende, según él, limpiar la imagen del PLC. Ya se han visto algunos movimientos a lo interno de este partido político que estaba dominado por el arnoldismo. Ahora hay incluso hasta destituciones de diputados ante la Asamblea Nacional y ahora hay solicitud de destituir a una diputada ante el Parlacén. Esto forma parte de los cambios que se pretenden hacer en el PLC. Pero realmente, ¿cuál es la intención, don Milton? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Marco, por la invitación. Bueno, en primer lugar, quiero solidarizarme con don Mariano Valle, que la situación que está pasando, yo ya eso lo he pasado de historia, y que aquí el gobierno, hacerle un llamado al gobierno como empresario nicaragüense, empresario que sabemos dónde nos ha echimado el zapato para llegar a dónde hemos llegado, y que entre buscar una negociación. El gobierno tiene que buscar cómo arreglar esta situación, porque los gobiernos son para fortalecer, ayudarles a la empresa privada, que son sus mejores aliados, que son los que sacan adelante el país. La empresa privada, el Estado es facilitador a la empresa privada. Creo que el gobierno deberá hacer un alto en el camino, porque las imágenes que estamos dando a nivel nacional e internacional es negativo para Nicaragua, y los inversionistas a este paso, pues aquí no vamos a tener inversión. Creo que el gobierno deberá entrar en una negociación, en un arreglo de pago y buscar una salida. Gracias, don Milton. Le consultaba, estos movimientos que están teniendo lugar a lo interno del PLC, ¿son motivados por qué? ¿Por qué estas destituciones? Mira, Marco, yo apenas tengo 15 días que regresé a la política, y yo he regresado no a buscar a ir empujando. Yo ni siquiera, pues ni siquiera me he presentado para el partido, pues cuando solo te digo yo, yo soy del partido, me obligó que esta situación de Nicaragua que estamos viviendo regresara a la política de vuelta. Aunque voy a pagar costos, voy a pagar costos como lo he pagado, pues, pero es mejor dejar un país y heredarle a sus nietos y a sus viñetos, un país libre, con democracia, con libertad de movilización. Entonces, yo dije que yo he regresado a mi partido, pero había que limpiar la casa. Lo dije, aquí hay que limpiar la casa porque la casa está bien sucia, ha venido aquí, ya el PLC está a punto casi ya no lo mencionaba. Entonces, todo eso, pues, las reuniones que tuvimos con la María Ida y con Miguelito Rosales, la primer paso, los cuatro puntos le pusimos a ella. Uno era que ya se resolvía la lista y con Miguelito Rosales, me reuní con Miguelito, me reuní con la María Ida y ya eso se resolvió. El otro paso para limpiar la casa. Aquí, ¿cómo estaba? Mira, el problema es que aquí, este, yo no es que tenga nada en contra del doctor Alemán, yo, yo, cantidades de reuniones he estado con él, pero el problema es que el doctor Alemán no se dio cuenta que su, el tiempo de él se le terminó y él quiere seguir maniobrando y él es el que está conspirando y él usa, él usa a toda, usó todo un grupo de, y para obtenerlo, para estar conspirando contra verdaderamente la presidenta, la presidenta nacional que es puesta por una convención. Aquí la presidenta es la María Ida Osuna y ella tiene que seguir haciendo, limpiando la casa ahí y para que verdaderamente vayamos a una lucha política y, y todavía falta, que le falta que le pase ya la carta al doctor Alemán, si sigue su camino que quiere dividir aquí. Nosotros estamos llegando a fortalecer a la María Ida, a fortalecer el partido y que el doctor Alemán, ojalá Dios le, 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 le humile, que exige que nosotros, que opere el partido, que trabajemos y que ese color de todas esas conspiraciones que se le dice, que el PLC es sandinista, que el PLC, entonces yo soy sandinista, Nicaragua entero me conoce a mí. Y aquí entonces, que la presidenta, porque votó los sandinistas con ella, te pregunto yo a vos, ¿quién va a votar en contra de vos mismos? Ella es la tercer vicepresidenta, va a votar en contra de ella misma. Hay que ponerse en los zapatos de uno y esas son las situaciones. Aquí nosotros queremos que aquí el partido se limpie y aquí compitamos nosotros internamente, ahí ojalá salgan otros candidatos, ya se saben que otros candidatos a la presidencia, yo lo hice a título personal, pero en mi partido, y que haya competidores y vayamos a un proceso de elección primaria. Don Milton, ¿cómo confiar en diputados o funcionarios electos bajo la casilla del PLC cuando fueron aliados en su momento del expresidente Hernando Alemán y estuvieron obedeciendo las órdenes de Alemán? Y hablo, por ejemplo, de un Miguel Rosales, que incluso fue el que inició la pugna con la representación legal y María Aidee, pues con María Aidee. ¿Cómo confiar en este tipo de personalidades cuando ahora ya se alinean a esta nueva directriz? Mira, en política no se dice la última palabra. Acordate que ya Miguelito lo utilizó, el doctor Alemán y la María Fernanda lo utilizó que se lanzara a una candidatura, a una piscina sin agua, le digo yo, porque no tenía ningún futuro la presidenta y la María Aidee. Tienes que confiar porque en la política, los partidos políticos son para eso, para discutir. Yo estoy contento que haya polémica, porque si no hay polémica no existe. Entonces, cuando hay polémica, cuando hubo en algún movimiento que hay polémica, es que existe, existe una realidad, un partido real. El Partido Liberal Constitucionalista es un partido que tiene todo el tendido electoral a nivel nacional, el partido que tiene la segunda fuerza política, tiene 15 diputados en la Asamblea Nacional, es la segunda fuerza, es un carro de lujo, lo que se necesita es poner un buen chofer para que lo maneje, pero para poner ese buen chofer hay que limpiar el carro que está bien sucio, bastearlo para ir a ver este carro, para irlo a maniobrar. Ahora, eso, aquí el Partido Liberal Constitucionalista ha puesto a los gobiernos, aquí no es cuestión de andar inventando, aquí hay partidos que acaban de nacer, hay partidos que solo tienen directivas de los hermanados, o en los departamentos, pero en los municipios, en los 156 municipios, aquí no tienen organización, el PLC te lo tiene a nivel nacional, tiene todo el tendido. Entonces, aquí este verdaderamente, para conseguir una unidad, hay que crear, facilitar qué es lo que propone, cuando yo me lancé y dije yo, yo quiero ser candidato de mi partido, pero di un punto de resolver la unidad, y fue que yo dije, aquí lo metemos y que lo metamos tú y tú en un proceso de elección primaria. Entonces, ese proceso de elección primaria, yo estoy ya tirando, tiras que te lanzaste precandidato, pero el proceso de elección, ya le estás diciendo, sometámoslo a un proceso de elección primaria. Nadie ha dicho hasta vos que mire, no quieren someterse porque quieren que el dedo lo ponga, quieren que la familia lo ponga, que lo ponga por familia, que lo ponga porque tiene plata, porque es blanquito, porque es chelito, porque es de saco, porque es de corbata. Milton es un indio que nació en una tabla, tenemos nosotros nuestras empresas, las hemos administrado, yo toco al pie de la letra de mis empresas, entonces nosotros queremos verdaderamente que este país sacarlo adelante. Esa es mi razón de entrar otra vez y meternos en un proceso de elección primaria. Don Milton, hay quienes lo señalan a ustedes por su sorpresivo retorno a la política de ser una ficha del Frente Sandinista, de tratar de fomentar aún más la división en la oposición. ¿Qué respondería a estas críticas? Mira, si estás diciendo, o sea, la gente cuando no tiene argumento, ni tampoco se le mira que tiene apoyo, entonces, que no tiene apoyo, lo que hace es argumentar, ¿vos crees que este país en Nicaragua va a creer que yo soy ficha de Frente Sandinista? Un hombre que fue el primer preso político, el primero que le quitaron sus propiedades, el primero que lo arrastraron, o sea, el primer acusado por la vía judicial, por los juicios, acusado por injuria de calunia en este país, ¿vos crees que aquí te lo va a creer? Se lo puede creer la familia de la Sagrada de aquí, de Managua, pero el último rincón, ¿vos crees que te va a creer que Milton es sandinista? Nunca me viste a mí en otro partido político, me juro de mi partido y regreso a mi partido, yo no voy a hacer, voy a hacer tienda a otro partido, regreso a mi partido y regresamos con toda la fortaleza, y aquí pues, aquí me tenés, entrevistando, aquí me entrevistó la prensa y todo lo que vos querrás, ¿por qué? Porque nosotros verdaderamente tenemos creibilidad en Nicaragua, la creibilidad que tenés, vos te vas a entrevistar en el último rincón de este país y me conoces, dos, nunca me han visto que, o sea, que a mí nunca me han visto que yo no le debo a nadie aquí en este país, nosotros necesitamos verdaderamente hacer un gobierno para todo, eso es lo que quiere Nicaragua, un gobierno para el descalzo, para el empresario, para el transportista, para el campesino, para el agricultor, para el ganadero, eso es lo que se quiere, un gobierno para todo, y eso lo haría Milton Arcia, porque él no necesita plan de gobierno, yo no necesito plan de gobierno, el plan de gobierno ya lo hice en mi vida, yo soy agricultor, yo soy ganadero, yo soy lo que la gente quiere, un banco, que haya un Banco Nacional de Desarrollo, que le preste a los campesinos, no los bancos privados que aquí llegan y le vuelven a prestar y te empeñan hasta tu ciego, tu familia y todo, tenés que prenderla, un Banco Nacional de Desarrollo que le preste aquí a los campesinos, que le preste a los agricultores, le prenda la producción, pero no verdaderamente aquí va ahorita, te estoy diciendo, lamentablemente para Nicaragua, aquí evita que el BESI dio 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, ¿a dónde están? Ningún pobre ha agarrado, ha agarrado, préstamo de eso. Don Milton, usted entonces mantiene su aspiración a la candidatura presidencial, porque da la impresión de que en el PLC y la Presidenta Osuna no lo ha tomado en serio, no ha sido, no se ha visto oficializado en su partido, no se conocen de reuniones, al menos conjuntas, ante los medios de comunicación, ¿le han tomado en serio su retorno, Milton, o va a estar detrás de María Aidea, usted también ayudando a hacer la destitución? Mira, yo cuando voy, voy en serio, el partido no lo puede, yo ya me reuní con ella, ya le pusimos los puntitos, y ya los puntitos los están viendo resolviendo, y se están resolviendo, están viendo que los puntos que dijimos, vamos a buscar los puntos, solo falta uno, ese punto de resolver, pero aquí en serio tiene que tomar, o sea, van a salir más candidatos del PLC, claro, y eso es lo que yo quiero, que salgan más candidatos, para aquí someternos, que someternos ahí internamente, podemos hacer un proceso de elección primaria, cuatro o cinco candidatos salgan del PLC, y se dice que va a salir a la casa, son buenos, que salgamos, pero va a salir un candidato único del partido, uno, va a salir, y ese es el proceso que yo quiero, porque si a mí el partido me pone de dedo, y me dice, yo no acepto, te lo digo yo ya, o sea, si me pone de dedo, yo no voy a aceptar, aquí tiene que salir un proceso, si acaso nadie se mete, entonces ya tendría que hacerlo, ¿verdad? Pero ya someternos a un proceso, ya con los otros candidatos, que salgan en otros partidos, que salgan de, digamos, el azul y blanco, la alianza que van a hacer, los C por L, y hacer un proceso, a ver cómo podemos hacer un proceso, yo doy respuesta, si yo salgo elegido por el partido, o por el PLC, y entonces, ¿cómo podemos conseguir? Aquí hay una forma, aquí se puede hacer una encuesta internacional, que la haga, Borges Asociado, que fue la que dijo que ganaba doña Violeta, y nadie creyó, entonces, Borges Asociado, y la pagamos todos los candidatos, para que no se metan en cuenta, uno, que la paguen todos los candidatos, la pagamos todos los candidatos, para que no sea parcializada, y dos, aquí, acordate que, el otro punto es, que si aquí vamos a un proceso de elección primaria, se firme un documento de ética, que vamos a respetar, a respaldar, al que salga, y dos, que, en ese documento que se haga, que el candidato que vaya, que vaya, si vamos a los cuatro candidatos, estamos renunciando, a ser candidato a diputado, porque acordate que aquí, ¿qué te dice? te va porque crees ser diputado, yo no quiero ser diputado, yo quiero ayudar a mi país, yo no quiero ninguna diputación, yo quiero ayudar a mi país, y ayudar que nos organicemos, y consigamos ese proceso, y por eso, con ese documento, vos, porque no quedaste de las primarias, entonces vas de primer diputado, vas de segundo diputado, porque hay gente que sea eso va, yo te digo, de aquí, de antemano, yo no quiero ser diputado, yo quiero ayudar a mi país, y si nos gana el mejor, pues lo retiramos, y apoyamos al que gane. Don Milton, usted ha dicho, en entrevistas pasadas, que agradecen de alguna manera, al FSLR, y de haberles ayudado, a limpiar la casa, fumigar lo que denominan ustedes, los zancudos, le deben favores al frente, para tratar de sacar al arnondismo, y por otro lado, que le cuesta al expresidente, Arnoldo Alemán, volver a pactar con el FSLN, y de alguna manera, voltear la cara de la tortilla. El doctor Alemán, ya no tiene la fortaleza, para volver a pactar, acordate que después, aquí la fortaleza, ya no la tiene, y acordate que ya le quitaron su gente, ahorita ya, su gente que tenía, que era el CEN, ese era casi todo el CEN, entonces, y a esa fortaleza, pactar aquí, si aquí vuelves a un pacto, entonces ya vamos a ser nosotros, los que vamos a estar, que si lo ves, aquí, ya va a decir, este es el que pactó, nosotros vamos a lo que vamos, aquí te digo, si los hizo el volado, lo vuelvo a repetir, el Frente Sandinista, de sacar a Arnoldo Alemán, nos hizo un gran volado, yo tengo 10 años, de estar luchando, yo y todo el mundo, ¿y cómo le van a pagar al Frente? mucha cantidad de gente, no es que no hay que pagar, ellos votaron, entonces, yo tengo 10 años, tenemos 10 años, nos hemos ido, cantidad de gente, Arnoldo Alemán, nos ha despachado, a cantidad de gente valiosa, en el liberalismo, incluyendo a Dan Bermuda, a Dan Bermuda lo sacaron, a nuestro amigo, a Dan Bermuda, lo sacaron ahí, lo sacó a Arnoldo Alemán, y ha sacado una gran cantidad de gente, gente valiosa, nos hemos ido de ahí, y yo tengo 10 años, yo se lo dije, el 22 de marzo del 2012, mirar la prensa, yo se lo dije, que él era un juda, que él iba a arruinar el partido, y iba a arruinar al país, verdaderamente, eso es lo que ha hecho, porque el liberalismo tenía para mandar 50 años, si se ha seguido el proceso, y la estrategia que habíamos diseñado, la estrategia que se había diseñado, era poner, primero era Arnoldo, después iba José Rizo, después iba José Antonio Alvarado, y así sucesivamente iba a ir, pero ¿qué es lo que hizo? le tuvo miedo a José Rizo, y lo agarró, y le tuvo miedo, porque a José Rizo no lo iba a maniobrar, a manejar como creía que iba a manejar a don Enrique, y don Enrique le salió la fiera, y don Enrique, entonces ¿qué es lo que hizo? lo que está pasando en Nicaragua, si el liberalismo estuviera, todavía estuviera mandando, porque Arnoldo Alemán, como presidente, no fue un mal presidente, fue uno de los mejores gobiernos, tal vez que haya habido en Nicaragua, pero él, quiso seguir manejando y gobernar a don Enrique, y arruinó el país, don Enrique no se va a gobernar, se amarró con el frente, y es lo que está pagando Nicaragua hoy. con el frente, le pregunto, porque ponen esta solicitud de destitución de estos cuatro diputados, ante el poder electoral, ¿quién domina el poder electoral? el FSLN, ¿le están ofreciendo en bandeja de oro, el partido, al gobierno? Mira, esas son las discusiones, que meten para dañar la imagen de la presidenta, y ella ha estado casi sola, ahora ella está fuerte, ya se va a estar fortaleciendo. Pero no es ninguna novata en política. Pero estaba sola, pues el gordo, el Arnoldo Alemán, manejaba todos los hilos, hoy aquí lo estamos ya, limpiando la casa, y lo que te quiero decir, eso es, ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza puede tener la María Idési? Aquí la Asamblea Nacional, está compuesta por la mayoría de los sandinistas, de diputados, ¿qué fuerza puede tener? Ese es el uyuyuy que tienen, ahora también el tomar, que me acusen a mí esas dinitas, pues, lo que me acusen a mí, o sea, y si aquí nos miran a nosotros, que lo van a ver, pactando con las mismas, me van a acusar a mí, si voy de candidato. Pero, o el partido, prácticamente no es, los partidos no son los malos, ni los pactistas, los pactistas son las personas, y los partidos en toda parte del mundo, tienen su gente, y existen, pero los que pactan, son las personas, son los malos hijos que ha tenido Nicaragua. Milton García va a lo que va, y yo le digo a todos los candidatos, para mí son muy buenos los candidatos, los que tienen nada más que luchar, luchar que aquí le busquen la salida, que aquí no vayan, que porque familia, por amiguinos, porque por el capital, que porque es rico, porque es blanco, porque es negro, aquí vamos a esta lucha, y Nicaragua necesita verdaderamente, que aquí haya un cambio en Nicaragua, porque a las pasos que vamos, aquí vamos a tener otros cinco años más, este país, así, en las situaciones que estamos. Don Milton, le agradezco por su tiempo, sus comentarios, una figura bastante polémica, que ha vuelto a la política, esta vez, según Don Milton, pues, a limpiar al PLC, y ayudar de alguna manera, a María Ide Osuna, a liderar este barco, muy criticado, no solo por la clase política, sino también por la sociedad nicaragüense, por la mancha de pactista, que ha creado este partido, a lo largo de estos últimos años, y es lo que muchos consideran, que es lo que ha afectado, a nuestra nación, en temas de democracia, e institucionalidad, en Nicaragua. Gracias Don Milton, nuevamente, gracias a ustedes, por estar pendientes, hacemos una breve pausa comercial, a regresar más información, para usted. Estamos de regreso, con más información, acá en Noticias 12, el ex embajador de Nicaragua, ante Washington, Arturo Cruz Sequeira, dictó una conferencia magistral, en la Universidad Juan Pablo II, que fue transmitida, por el Canal Católico de Nicaragua, en esta conferencia, Cruz, señala de que una de las dificultades, que ha tenido nuestra situación política, es que hay gobernantes, que a lo largo de la historia, de nuestra república, no han querido salir del poder, cuando es necesario. Veamos. El salinista, se transformó de partido, en aparato, y su dirección nacional, fue sustituida, por el mando absoluto, de Daniel Ortega, quien dejó de ser, un marxista institucional, para transformarse, en otro caudillo, igual que el general, Emiliano Chamorro, quien solía adocir, que el partido conservador, era él. despojándose en el proceso, de la gran mayoría, de sus compañeros, de militancia histórica, que durante la revolución sandinita, no mostraron, ninguna sempatía, por la democracia, y así, ejercer el mando, por medio, de su familia inmediata. Y del mismo modo, que lo han hecho, todos, los remedos, del rey. Daniel Ortega, concentró el poder, en su persona, como un monarca absoluto, del siglo XVI, mientras se encargó, de promover, la desconfianza, entre nosotros, los nicaragüenses, obreros, profesionales, campesinos, estudiantes, empresarios, tratando, de dividirnos, en clanes, en pugnas, sin sentido, de comunidad, una comunidad, a la cual, todos, debemos pertenecer, con un destino, compartido, y con una visión, clara, de lo que es, el interés, nacional. Es cierto, hemos tenido, aciertos, en estos últimos años, como fueron, los buenos, paréntesis, de buena gobernanza, de doña Violeta, y doña Enrique. Pero necesitamos, una generación entera, de gobernantes, que sepan dejar el escenario, que se sepan ir, cuando le llegue, el turno, de irse. Pero, como hemos venido, remarcando, la sucesión, del mando, ha sido, el talón, de Aquiles, durante la mayor, parte de nuestra historia, y en la mayoría, de las ocasiones, han terminado, en violencia, en la muerte, de nuestros, conciudadanos, en involución, económica, en más pobreza, en la profundización, de nuestros, resentimientos, y obvios. Qué paradoja, que cuando en nuestra región, la democracia, está en crisis, incluyendo en países, donde creíamos, que estaba consolidada, en Nicaragua, gracias a Dios, la democracia, nunca ha gozado, de tanto apoyo, en nuestros, conciudadanos, entusiasmados, por una generación, de jóvenes, que representa, la generación, del cambio. Pero no, porque han sufrido, toda clase, de vejámenes, sino más bien, porque no se han dejado, seducir, por la figura, del remedio del rey. Porque llevan, en su corazón, los hábitos, de la democracia, convencidos, de la transferencia, pacífica, del mando presidencial, sobre la base, de la normativa, constitucional, y de elecciones, libres, y transparentes. De lo que se trata, es de consolidar, esta generación, del cambio. Conscientes, de que nos atacará, a cada uno, de nosotros, de cuidar, de regar, el jardín, de los valores, democráticos. Quiero, concluir, esta conferencia, esta breve, conferencia, con una reflexión, que le escuché, a un buen amigo, y que lo he citado, en otras ocasiones, puesto que me caló, profundamente, y que tiene que ver, con ese sentido, de comunidad, en la que merecemos, vivir, liberados, de la asfixia, de ese rincón, oscuro, en el que nos hemos visto, confinados, durante gran parte, de nuestra vida, independiente. Él dijo, yo aspiro, a que los nicaragüenses, seamos capaces, de sentarnos, en una mesa común, donde alcancen, todos, sin excluir a nadie. Y agregó, y donde el pobre, tenga, el lugar central. Bien, ahí teníamos, a Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua, ante Washington. Vamos ahora, al ámbito internacional, esta madrugada, falleció por COVID-19, el ministro, de defensa de Colombia, hablamos de Olmes Trujillo. El ministro de defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo García, perdió la batalla, contra la COVID-19, y murió este martes, en Bogotá, a la edad de 69 años. El presidente Iván Duque, bastante afectado, por la noticia, informó al país, en compañía, de su cúpula militar. Colombianos, con profundo dolor, y tristeza, he recibido, la noticia, del fallecimiento, de nuestro ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo, falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones, en su salud, mientras batallaba, contra el COVID-19. No puedo expresar, el dolor que tengo, y quiero brindarle, mi solidaridad, a su esposa, Alba Lucía Anaya, a sus hijos, Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. El ministro, que también fue canciller de Duque, en los primeros 15 meses, de su gobierno, había dado positivo, para COVID-19, el pasado 12 de enero, en Barranquilla, dos días después, de encabezar, un consejo de seguridad, en la vecina ciudad, de Santa Marta. Ese mismo día, se puso en cuarentena, y aunque continuó, con sus funciones, se le ingresó, en la clínica, iberoamericana, de Barranquilla, desde donde, el 14 de enero, fue trasladado, al hospital militar, central de Bogotá, y allí falleció, a las dos de la madrugada, de hoy. Carlos Holmes, fue mi amigo, mi compañero, de lucha, mi coequipero, y mi ministro, en dos carteras. Su vida, fue el reflejo, de vocación, de servicio público, fue un diplomático, consagrado. Trujillo, tuvo una dilatada, carrera política, que lo llevó, a ser en varios gobiernos, ministro de educación, de interior, de relaciones exteriores, y de defensa. Siempre en noticias internacionales, también ha iniciado ya el proceso, del juicio político, contra el expresidente Donald Trump. Ya está en marcha, el segundo juicio político, contra Donald Trump, en el Senado, el primero, contra un expresidente, de Estados Unidos. El proceso empezará, a partir del 8 de febrero. El congresista, demócrata, Jamie Ruskin, leía el acta de acusación, incitación a la insurrección, por el asalto al Congreso, que dejó cinco muertos. En todo esto, el presidente Trump, puso en grave peligro, la seguridad de Estados Unidos, y de sus instituciones de gobierno. Amenazó la integridad, del sistema democrático. Interfirió, en la pacífica transición de poder. Por lo tanto, traicionó su confianza, como presidente, en perjuicio del pueblo estadounidense. Por lo que, Donald Trump, con tal conducta, ha demostrado, que seguirá siendo una amenaza, para la seguridad nacional, la democracia y la constitución, si se le permite ejercer el cargo, y ha actuado, de una manera manifiestamente incompatible, con el autogobierno, y el Estado de Derecho. Se responsabiliza a Donald Trump, de incitar a sus seguidores, a saltar el capitorio, el pasado 6 de enero. El segundo juicio político, contra Trump, empezará en dos semanas. Su futuro está en manos, de sus correligionarios. Una condena e inhabilitación, requiere que 17 republicanos, apoyen a los demócratas. 27 han dicho, que apoyarán a Trump. 16 lo decidirán, durante el juicio, y 7 no se han pronunciado. Siempre hay noticias internacionales. En México, ha causado mucha preocupación, el incremento de contagios, por COVID-19. Veamos. Muy bien, hacemos una breve pausa comercial, al regresar más informaciones para usted. Estamos de regreso, con más información para usted, acá en Noticias 12, edición mediodía. Un préstamo de más de 80 millones de dólares, ha otorgado el Banco Mundial, a las autoridades de gobierno de Nicaragua. Este dinero vendría a inyectar importantes recursos, a nuestra deteriorada economía. Veamos. El Banco Mundial, facilitó a Nicaragua, un préstamo de 80 millones de dólares, para atender estragos, de los huracanes Iota y Eta, los que vienen a oxigenar, la economía nacional. Considera a Gerson Salgado, especialista en estos temas. Obviamente que va a tener un impacto positivo, recordemos que el año pasado, el gran vasto territorio nacional, sufrió dos huracanes seguidos, lo que debilitó la infraestructura productiva y vial del país, y que es necesario e imperente, buscar en la manera más inmediata, obtener los recursos, para volverla a reconstruir, esa infraestructura que se perdió, y de esa manera, volver a facilitar nuevamente, que salga la producción del país como tal, que ha estado saliendo de esas regiones, así como existan recursos frescos, que permitan apoyar a aquellos hogares, que por una u otra razón, se vieron desplazados, o dañados por este tipo de fenómenos naturales, ¿verdad? Por otro lado, recordemos que este tipo de acciones, en las que igual el gasto se eleva, coincide siempre en la historia, con años electorales y preelectorales. Lo que pasa es que el año pasado fue un año atípico por la pandemia, entonces la mayor parte de los esfuerzos fueron dados más para la parte de la pandemia, por eso no hubo un gasto tan elevado, pero este año como tal, al ser un año electoral, pues siempre el gasto como tal, social y productivo, se va a disparar, lo que realmente viene a oxigenar la economía, después de tres años de desaceleración. Salgado considera que el gobierno estaría obligado a cumplir con el fin para el que fue financiado dicho préstamo. Claro que sí, porque son fondos condicionados para el proceso reconstructivo, y otros para la parte de salud, ¿verdad? Entonces por ende se va a ver bastante, principalmente en las zonas afectadas se va a ver un gran dinamismo, pero esto también en la economía en general va a tener un impacto principalmente en el sector construcción, que es el que se va a movilizar más para la reconstrucción de toda esa infraestructura que se vio dañada, ¿verdad? Así como un mayor presupuesto al sector salud, porque pronto se empieza o se espera pues que se empiecen las jornadas de vacunación, en base a esto de la pandemia, lo que querramos no va a necesitar un fuerte gasto para toda la logística que llevaría a llevar vacunas a todos los rincones del país. Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias Anduriña por tu reporte, en nuestro país hay una percepción, al menos de que las autoridades han violentado el principio de buena fe que ha otorgado la comunidad internacional, así lo refiere el diplomático Mauricio Díaz. Nicaragua ha liquidado ese principio de la buena fe al incumplir sus compromisos jurídicos internacionales, como el caso de la OEA y las Naciones Unidas, dijo el diplomático Mauricio Díaz. No se ven señales tendentes a buscar una salida política que pasa por lo que está demandando la población de nuestro país y la comunidad internacional, que es la realización de elecciones creíbles, confiables, observadas, que le permitan al pueblo nicaragüense ejercer su derecho a votar y decidir a través de este medio cívico quién quiere que lo gobierne. Digo esto anterior porque pareciera que el objetivo, hasta el día de hoy, de quienes gobiernan en Nicaragua es desafiar, como continúan haciéndolo, a la comunidad democrática internacional, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, los países democráticos del continente que están con el dedo en la llaga de nuestro país insistiendo que debe de haber una solución. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha endurecido las condiciones, en vez de facilitar el tránsito hacia una solución electoral, han venido aprobando leyes que realmente pareciera están destinadas a evitar que el pueblo nicaragüense tenga ciudadanía. Díaz agrega que hay una perspectiva de mayor sufrimiento en el país. La juventud va a seguirse yendo, vamos a quedarnos solo los viejos en nuestro país y con un sistema político absolutamente arcaico, porque pareciera que estamos en el siglo XVIII-XIX, o un sistema de regímenes comunistas de la época de la Guerra Fría, en donde los que controlan el poder están asentados en el poder por la fuerza de la represión, por la fuerza de las armas, no por el convencimiento, no por el diálogo, sino por la imposición. Desgraciadamente es el camino que estamos viendo hasta el día de hoy, ya estamos agotando el primer mes del 2021, de acuerdo a lo que preceptúa la ley electoral, ya en junio deberíamos de estar en una campaña abierta, previa reforma al sistema electoral, no solamente a la ley, sino que a la composición de la magistratura del Consejo Supremo. Veamos ahora el comportamiento de los principales indicadores económicos a nivel internacional. Según la ley electoral, 现在 de Abra ahíurarme la ley electoral, elevertirá al sistema electoral y arquitectura del EOTTAN DEXI. Gracias por ver el video. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.